Más de Fernando Flores, comisario municipal del Huicón. Sí es que es necesario para las necesidades de los niños. Y lo importante es que hemos venido estimándola desde hace un buen rato. Puede tener una mejora aquí en el kinder. El baño, no contábamos con el servicio, teníamos una fosa, vamos a decir, rústica, fabricada de piedra y eso. Pero no tenía una seguridad, pues, un colado, un respaldo. Ya se había colasado una parte. Y estamos ahorita agradecidos que nos hicieron caso, pues, que nos van a dar este beneficio. ¿El qué? No, porque estamos agradecidos hasta el momento. Y más hasta cuando se haya realizado ya todo, se imagina la alegría de la gente. Gracias que estamos agradecidos y que recibo un saludo de la comunidad. Y que vamos allá adelante, pues. Agradecido con él. Y se lanza la diputación que cuente con el voto de nosotros. Ediberto Tabar, sin él. Bueno, soy la presidenta del kinder. Me llamo Almadelia Fuertes Ortega. El kinder Abelardo L. Rodríguez. Pues, sin mucho, porque en realidad los baños que teníamos para los niños, pues, no les servían para nada. Tuvimos un accidente apenas. Una niña sin querer tuvo un accidente. Le daba miedo por las condiciones que estaban. Los niños ya no querían ir al baño. Ya no querían ir a hacer sus necesidades ahí. Y, pues, esto nos va a beneficiar mucho y, pues, gracias por venir a apoyarnos. Eran láminas alrededor. Este, ya oxidadas. Era un peligro. Un peligro porque se podían cortar los niños. No tenían puertas. Las tazas eran cemento. Y, pues, la verdad que era nomás un hoyo. En ese hoyo a los niños les daba miedo porque pensaban que se iban a ir. De hecho, el accidente que hubo con una niña, el miedo que tenía que porque se iba a ir a la taza de cemento. Nos van a construir todo nuevo. Y qué bueno que hubo respuesta en esto. Muchas gracias por escucharnos.